Nuestro respaldo total a la labor de Robert Harrison creemos que es una persona que está en condiciones de seguir llevando adelante este proceso tan importante en el fútbol paraguayo. A él le tocó la peor parte, él inició su mandato con justamente la finalización de una generación de estrellas y bueno hoy de a poco él va construyendo un fútbol paraguayo distinto. Ustedes ven todos los avances que hemos tenido en materia de infraestructura, en materia organizacional, bueno hay nuevos proyectos que se están desarrollando dentro de la APF que seguramente lo van a anunciar dentro de poco y creemos que con Robert Harrison tiene que continuar este proceso, por el caso contrario iríamos para atrás. Presidente hablando un poco del deportivo lusqueño en esta vuelta primera, ¿va a poder utilizar el estadio? ¿Cómo está viendo eso? Sí, el Feliciano Cáceres está habilitado, de hecho estamos trabajando con la APF, vamos a anunciar en estos días seguramente vamos a tener noticias importantes para todo lo que es el mundo del lusque y creemos que vamos a llegar para el inicio del torneo 2023 en primera ya con más sectores habilitados para que la gran hinchada de la República del Lusque pueda ir a alentar al equipo. ¿Qué tema Armoa? ¿En qué punto está? Bueno, Blas Armoa, el 100% de los derechos federativos corresponden al club esportivo lusqueño, así que nosotros estamos esperando que Tigres se acerque a la institución y si así no lo hiciera yo les aviso que ya hay otras instituciones interesadas en él y bueno si no tienen los recursos suficientes Blas Armoa estaría jugando con nosotros el año 2021. ¿Hasta cuándo tiene el plazo? Hasta el 31 de diciembre, por una cuestión de respeto a Tigres sobre todo porque Tigres tiene prioridad, hasta el 31 de diciembre nosotros no quisiéramos hablar de otras instituciones deportivas pero estamos hablando de instituciones importantes. ¿De la Argentina también? De la Argentina y también de Europa. Presidente, en cuanto a las deudas del esportivo lusqueño, caso que le impidió fichar en esta segunda rueda de la intermedia, ¿cómo va manejándose ese tema? Porque seguramente ya pensando lo que va a ser la siguiente temporada en primera edición. Estamos trabajando en eso y les quiero anunciar que vamos a solucionar todos esos problemas. Lusqueño va a tener posibilidades de contratar a Dios mediante. ¿Sasú va a seguir? Estamos conversando, estamos conversando con el profe Sasú y bueno si eventualmente no llegamos a un acuerdo estaríamos viendo otras alternativas. Porque ya no dirigió la última fecha. Pero eso más bien fue una cuestión que él lo conversó con nosotros. Yo les quiero aclarar, nosotros no tenemos ningún enojo con Sasú, de parte de él entiendo que tampoco. Así que es una cuestión de que nos sentemos a planificar, a consensuar este nuevo transitar que tenemos en el esportivo lusqueño. Él sabe nuestro pensamiento, lusqueño es una institución que se está reformando. Estamos saliendo a poco de todos los problemas financieros, los problemas económicos que tenemos. Así que las prioridades siempre van a ser los jugadores de la casa. El saluqueño vuelve a primera con más del 50% de jugadores canteranos como titulares. Y nosotros vamos a seguir transitando por ese camino. Es un proceso que lo iniciamos y esperemos que nos dé resultados en el mediano plazo.